La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, define un producto orgánico certificado como aquel que cumple con ciertas especificaciones técnicas relacionadas a producción, almacenamiento, elaboración, manipulación y comercialización. El proceso de la certificación es un proceso que todos los apicultores que estamos organizados a través de la empresa Ingeman, que es la empresa exportadora de miel, hacemos todos los años, en donde se hacen las inspecciones a todos los apiarios, apiarios que son un grupo de colmenas, cada apiario anda de 35 a 50 colmenas, entonces se hacen las supervisiones a todos los apiarios para ver cómo están las condiciones de higiene, de sanidad, la parte logística del trabajo con las abejas, y en qué lugar están ubicados, en qué zonas naturales de vegetación están ubicados los apiarios. Entonces ahorita en este momento estamos en ese proceso y estamos llenando todos los formularios, llenando los libros de campo que son los que se tienen que tener al día para la supervisión y luego da una evaluación que le hacen a todos los apicultores, depende de cómo encuentren las colmenas y todos los apuntes de cada productor. Cuando el productor ha cumplido con cada una de estas especificaciones técnicas y se ha verificado el cumplimiento de las normas, se le extiende una etiqueta que garantiza que ese sea un producto orgánico certificado y que se cosechó de forma que no perjudica al medio ambiente. Entonces sí, vamos a seguir en la certificación, sí o no. Primero se hace una inspección a través de la empresa que nos quiera, que nosotros le vendemos la miel, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus técnicos especialistas en apicultura y entonces vienen a supervisar las colmenas de todos los apicultores, supervisar los centros de tracción, supervisar la maquinaria, los equipos que usamos para procesar y cosechar la miel. Ya para el 20 de noviembre ya tenemos precio del nuevo precio de la miel y entonces ya comenzamos a trabajar. Creo que también eso depende porque nosotros ya para el 10 o 15 de noviembre ya tenemos que estar si aprueban la certificación, sí o no. Entonces si la certificación aprueba, pues lógico que vamos a vender y siempre las mieles de nosotros se venden mejores porque van certificadas. Sí, ya ahorita en noviembre del 15, entre el 15 de noviembre en adelante se inician las cosechas. Entonces ya nosotros estamos preparando las colmenas, ya estamos introduciendo material nuevo, haciendo limpieza, preparando los centros de tracción. Para Noticias 12, Nora González.